¿No está bien ese chico? Se comió la cabeza, le dio pecorado. Y por ende perdí game over. Y me recontrafrustré mal. Se tiró. Y tengo un amigo... ¿Cómo me quiero decir? Y tengo un amigo que conocí en un grupo de Facebook. ¿Cómo se llama el grupo de Facebook? Yo también consumo rollo de cocina por día. Ah, limpia mucho la cocina. Sí, te podría decir. Y él maneja muy bien el tema números. Ah, maneja el tema números. ¿Y lo va a presentar? Sí. ¡André Reisnik! Así lo presentó. Señores, vamos a presentar al señor Andrés Reisnik para mí. Reisnik, ¿sabés quién nadie? ¡Andrés! Vení, vení, acompáñame. De delante de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Perno, vení, perno. Venga, vos también. ¿Cómo se llama el señor? Andrés Reisnik. Ahora, pero me pusiste... ¡Regúrdenle a él! Estuvieron todo el mañana. Mirá que es Reisnik. Mirá que es Reisnik. ¿A vos? Sí, sí, sí. Andrés Reisnik. ¿Te arrancaste todos los dientes? Esperamos con el amor. ¡Se hizo el comedor nuevo! Ahora que sale en televisión. Bueno, señores, Andrés Reisnik con nosotros. Amigo del señor... Nachito. Nachito, ¿cómo va? Nachito, ¿cómo va? Dejá el celular, por favor. Hola, my friend. Nachito, ¿cómo bien? Bueno, Andrés es... Todo bien, tanto tiempo. Él me presentó como matemático, pero yo es físico, ilusionista. Yo soy físico, pero me siento, sí, perdón. Sí, dale, dale. ¿Querés charlar? Sí. Yo soy físico, sí, sí. Yo soy físico. Lo que pasa es que hay un espectáculo que se llama Matemagia. Ajá. Creo que ahí Nachito le gustó lo que yo hacía, entonces me contactó. Ajá. Y también tengo un rincón del nerd en mi programa de la TV pública también, ¿sabías? No sabía. Sí, sí, el rincón del nerd. Ajá. Y bueno, con Nachito nos conocimos, pero... ¿Vos también? ¿Cómo es lo del rollo de cocina? Yo lo conocí a él en un grupo de Facebook. En un grupo de Facebook, claro. Y él le dio like. Ajá. Yo también consumo dos rollos de cocina por día. ¿Así se llama el grupo de Facebook? Sí, a donde... Ah, claro. Pasa, yo lo estoy tratando... Nachito es un nerd al estilo antiguo. Ajá. Porque hoy en día el nerd ya no tiene el anteojo así, como es más... Viste, es más culo el día. Ajá. Él la pone, digamos. Él alguna vez besó a una mujer. No, no. ¿Usted no? No lo quería decir así, pero... Bueno, pero vos sos físico. Yo soy físico, sí, soy físico. Hago investigado con ICET. Hago investigación en la Universidad Torcuarto de Itela. Y hago divulgación. Hago... Divulgación científica. Divulgación científica, sí. Me encanta estar acá. Lo más bizarro que hice en mi vida son divulgación científica. Mirá, mirá, mirá. Sí, sí, sí. Vos mirá la gente, la expectativa que ha despertado la gente. Porque vengo un físico que habló de la Itela. Escuchame. ¿Qué hace un científico acá? Nunca hubo un científico acá. Por primera vez. He estudiado tres horas seguidas, te diría. Se equivocó el programa. ¿Voy estudiado tres horas seguidas alguna vez? No, sí, yo soy doctor, che, yo estudié un montón. ¿En la Itela estudiaste? Doctor en física. No, hice mi doctorado en Brasil. Me encantó lo del... ¿Cómo ya hablaste? Lo del Brasilteto. Yo nací, yo crecí en mi infancia escuchando esa música en portugués. No te vayas a estar Toquiño hablando de Brasil también. Está Toquiño, lo fui a ver el otro día a Toquiño. Pero con María Creusa lo viste vos. Sí, lo fui a ver. Sí, pero nosotros lo tenemos. ¿Charlano? Bueno, escuchame. Hay otro Toquiño. ¿Me podés explicar un poco qué vamos a hacer con esto? Científico. No, acá hay un juego que yo hago que tiene que ver con los números. Si querés, a ver, vamos a ver. Andrés Riesnik nos va a explicar esto. Pablo, guarda ahí estas son las cosas que te gustan a vos. Yo, por ejemplo, es un juego que me dicen un número de dos dígitos entre... Arriba de 20, entre 20 y 50. Me acaban de dar una calculadora, no sé para qué. Ah, la calculadora también, porque la calculadora también hago cálculo mental. Yo multiplico números por sí mismo. Me decís un número de tres... Mirá, acá está la calculadora que tengo yo aquí. Claro, entonces me decís un número de tres dígitos entre 100 y 999 y yo lo multiplico por sí mismo. Vos podés verificar si lo hago bien o no. ¿Tres dígitos? Atención. A ver si lo hago bien. Por ejemplo, 333. 333 por 333 es igual a 110.889. Claro. Pará, 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 pará. ¿Cómo? Impresionante. Pero dame tiempo. Pero si tenemos 3, 9, 990. 110.000, está bien, no, no, está bien. Soy más rápido que titulado. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Yo tiene 333, pero... 322. Pará, pará, pará. Puedes ser cualquiera, sí, sí, sí. Puedes ser cualquiera, pero lo podés ser de vuelta. Sí, claro, claro. Lo podés ser la calculadora, aguantame, papá. Porque vos pensaste que 333 es muy pedido, dijiste, nada, quiero hacer otro. Yo quería ver si entendí lo de tres dígitos físicos. Ah, bien, 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 bien. Hasta ahí te dije 333 está bien. Perfecto. Pero podés ser, por ejemplo, no lo hagas, no lo hagas, pero podés ser 759. No lo hagas porque no tengo tiempo. 759. Sí, podés ser 759. 759 por 759. Ah, lo hago, ah, pero lo hago, lo hago. 759 es igual a... 566.081. 500. ¿66.081? No te la puedo, Bilibre. Ah, no, no, pará, pará. 759. Va, lo hago, lo hago, lo hago, no, son de ordenada. 769, 769 por 769 es igual a 500... No, 570... ¿Qué lo había dicho bien? No lo había dicho bien. ¿Yo lo había dicho bien? Sí. No, pará, pará, es 759. No, no, 759. Sí, 759. 759, 759 es igual a 568.574.400, 576.081. Tomá, tomá. Sí, uff. Vení, esperá, ¿puedo hacer unos malos? Me recostó, me recostó. Pero bueno, a mí me cuesta, Pablo, porque si no, o cualquiera que me tire un número... Sí, a ver un número. No, 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 no. Tápale los ojos. No, 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 no. Igual hasta es difícil repetir el número, dale. 435, 435 por 435. 435 por 435 es igual a 189.225. ¡No! ¡Sí, señor! ¡Ay, can, creerlo! No, 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 no. Como Matilda. ¿Cómo lo haces? No, miro, no, mira. ¿Cómo lo haces? No, la verdad que lo practico... Pero no estás bien, ¿no? ¿Qué viejo con fútbol? No, 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 no. No, 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 para, déjame decirte la verdad. Yo hacía un show de magia, mi primer profesor fue Charlie Brown, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Él fue mi primer profesor. Sí. Yo fui a Estados Unidos una vez y vi a un tipo que hacía esto, y que era un show que llamaba Matemagia. A mí me encantó, dije, lo voy a traer a... Averigué si alguien lo hacía en la Argentina o no lo hacía nadie en toda Latinoamérica. Lo empecé a hacer y empecé a practicarlo. Es algo que todos pueden hacer. Esto me gusta enfatizar, hago muchos shows para chicos, para adolescentes. No tiene nada que ver con una facilidad innata ni con un cerebro especial. Simplemente conozco técnicas, se lo practico hace muchos años. Cualquiera que esté viendo esto y que practicara esas técnicas y durante el tiempo que practique yo, podría hacerlo. Simplemente eso. Inclusive, Chivo, en mi libro Atletismo Mental explico las técnicas y cómo hacerlo. Perfecto. Bueno, devuelvo la calculadora, ¿vas con una cosa? Sí, sí. ¿Hago acá un juego más? Tú quieras. Hacete un truco. Bueno, hago un juego acá, mirá. ¿Dónde está el marcador que estaba acá? Ah, lo guardé yo. Un número entre 20 y 50, ponele, decime. Yo anoto acá rápidamente. Pero repetime. Decime un número cualquiera. 32. 32. Bueno, yo acá voy a anotar rápidamente unos dígitos. Vos dijiste 32, yo acá anoto rápido unas cosas. Ya termino. En el momento que ya termino, yo sé que acá la televisión el tiempo es tirano. No te preocupes, tranquilo. Bueno, listo. Es que tengo que hacer cuentas, listo. Terminé, terminé. Vos me dijiste 32, déjame ver si está todo bien. Sí, me dijiste 32. Yo acá anoté un montón de números. ¿Vieron si hay algo raro acá en este cuadrado? Un montón de números que parecen al azar, ¿no? Parecen al azar. ¿Alguien nota algo raro? ¿Alguien del público nota algo raro? Miren. No, alguno se repite. Sí, el 11 y el 11. Se repite, se repite. Y el 11 con el 11. A ver, pará. Ahora, ayúdeme. Mira, sumemos esta fila de acá. 12 más 1, 13. Más 12, 25. Más 7, 32. 11 y 8, 19. 30, 32. 5 más 10, 15. 3, 18. 14, 32. 4 y 13, 17. Y 6 y 13, 9, 32. Y ahora las columnas. Pará, pará las columnas. 12 y 11, 23. Y 5, 28. 4, 32. 1 y 8, 9. 19, 32. 12 y 11, 13, 36, 32. 7 y 2, 9, 24, 32. Su boquea con de todo. Pará, pará, pará. ¿Viste la diagonal? Mirá, mirá la diagonal de acá. 12 más 8, 20. Más 3, 23. Más 9, 32. La diagonal de acá. 7 más 11, 18. Más 10, 28. 4, 32. Pero pará, pará. ¿Vieron las 4 del medio? Las 4 del medio también. Mirá las 4 del medio. 8 más 1, 19. Más 3, 32. Y las 4 de acá. 12 y 1, 13. Y las 4 de acá. 12 y 7, 19. 12 y 32. Y las 4 de acá. 13 y yo, 32. Está por todos lados. Pero que viva la matemática. Sexta. Las 4 puntas. Las 4 puntas. 12 y 7, 19. 9, 28. 4, 32. Y estas con estas. 12 y 4, 16. 17, 32. Y estas con estas. 16, 32. Y estas con estas. Está por todos lados. El Sherdo Cooper argentino. 14, 32. Y estas con estas. 12 y 14. Y estas con estas. 32. Todo 32. Andá a buscarla al ángulo. Sí, lo pago. Yo tengo una revista de su documental. Sí, sí. ¿Qué pasa qué? ¿Qué? ¿Vos con esto o con esta con chica? ¿Qué? ¿No brata con chica? Con chica. Señores, corte. En el próximo bloque nos quedamos un rato charlando con Andrés. Nos va a enseñar. Ahí hay unos cumpleaños que vamos a hacer también. Señores, Andrés Riesnick con nosotros. Prueba de corte. Ya venimos en esta tarde domingo en Peligro 5 de Picar. No te vayas. Nuevo bloque en la tarde. Peligro 5 de Picar. Yo no me interrumpía porque estábamos con Andrés y... Hablando de neurociencia, mi hijo. Sí, porque ahí tenemos al físico. Genio. Genio. Es verdad que cualquiera puede hacer cualquier cosa si practica. Yo hace 20 años que animo a fiestas. Siempre como el orto. Pero... Yo qué. Es muy bueno. Hablándole de eso. Loquito. Sí, no quería estudiar el libre. Te levantaron la clausura. Me levantaron la clausura. Se mueve muy bien. Dice el nene. Le digo, si no estudiás, no ves tele. Bueno, papi, ayudame con la tarea. ¿Qué es en trípeto? ¿Qué canal querés ver, mi hijo? Es que él no quería. Como el papá no sabía qué era, prefería dejarlo que vea la tele. Sí, muy bien, muy bien. Está Andrés aquí que nos va a aplicar. Hacemos alguna... Bueno, me dan la calculadora. Parece que vamos a hacer otro más en la calculadora. Atención. Me quedan los números acá arriba. No sé cómo los vamos borrando. Bueno. Un juego que puedo explicar después. Puedo explicarlo para que todos lo puedan hacer. Mirá, te voy a pedir que dijiste en la calculadora mi número preferido, el 27. Poné 27 en la calculadora. El 27. La edad de Cristo cuando tenía 27. Yo no quiero mirar porque... ¿Cómo decís? La edad de Cristo cuando tenía 27. Bueno, voy a poner 27. ¿Qué es la calculadora? 27, ahora ponés por, ponés por y multiplicás cualquier otro número del tamaño que vos quieras y multiplicás 27 y ponés igual. Ponés 27 por el número que vos quieras, ponés igual. ¿El número que yo quieras que de uno, de dos, de tres? De dos, tres, cuatro, cinco dígitos. ¿De cinco puedo? De cinco también puede ser, sí. O sea, vos vas, digo, va a haber multiplicado 27 por un número que yo no sé cuál es. Ya está, por cuatro lo hice. Bien. No, pero no me lo digas. Bueno, lo voy a hacer por más. Por cuatro dígitos. Por cuatro dígitos. Por cuatro dígitos. 27 por lo que vos quieras, igual. Por un número de cuatro dígitos. No te digo. Puede ser, puede ser número de cuatro dígitos, de tres, lo que vos quieras. Ya está, te digo, de cuatro dígitos. En vivo. Listo, pusiste igual. Sí. Bien, tenés un resultado final que yo desconozco. No sé cuál es el número por el cual me utilizaste el 27. Sin embargo, con mis poderes matemáticos voy a hacer lo siguiente. Te voy a pedir que de ese resultado final me digas todos los dígitos menos uno y yo voy a saber cuál es el que no me está diciendo. ¿En orden? En el orden que vos quieras. Ah, listo. Y no me digas uno y yo voy a saber cuál es el que no me está diciendo. Cuatro, seis, seis, cuatro, uno. El que no me está diciendo. Con toda seguridad es otro seis. Sí, ¿cómo sabes? ¡Bien! ¿Sabes todo? Lo tiré en cualquier orden. Lo tiraste en cualquier orden. Sí, a propósito, tiré el cuatro de acá, dos, seis, al día este seis, tiré el cuatro de acá. ¿Parece cuáles son los números, primo? Los números que son los hijos de la mamá, de tu hermana, de tu mamá. Yo estoy acá y sí. No, este, mirá, se puede explicar. Parece magia, pero es pura matemática. ¿Se acuerdan de la tabla del nueve? Dieciocho es la tabla nueve, veintisiete es la tabla nueve. Yo me alejo porque me das miedo. Te doy miedo. No, la tabla del nueve, si vos agarrás cualquier número que es múltiplo de nueve, como treinta y seis, cuarenta y cinco, cualquier número de la tabla de nueve, si vos sumás los dígitos de nueve, por ejemplo, veintisiete es múltiplo de nueve y dos más siete es nueve, dieciocho es múltiplo de nueve, uno más ocho es nueve, treinta y seis es múltiplo de nueve porque nueve por cuatro es treinta y seis, y tres más seis es nueve. Bueno, vos empezaste por veintisiete. Claro, si multiplicas veintisiete por cualquier cosa, el resultado final sigue siendo múltiplo de nueve. Profesor. Hola, es por... Hola, es por...